Aquí y ahora Este es el momento Estamos atentos a tu voz Perdido estaba Buscando en lo incierto Hasta que tu gracia me alcanzó Brillas en gloria Cambias la historia Llenas todo de luz Extiendes tu mano Vivimos confiando Siempre solo en Jesús Eterno destino Encuentro en ti Tu reino está vivo Dentro de mí Abriste camino Corremos hacia ti En cada paso tú estás Nada nos detendrá Nada nos detendrá Llegó la hora Si sienten el viento Los muros cayeron Libres hoy Brillas en gloria Cambias la historia Llenas todo de luz Hoy Extiendes tu mano Vivimos confiando Siempre solo en Jesús Llenas todo de luz Eterno destino Encuentro en ti Tu reino está vivo Dentro de mí Abriste camino Corremos hacia ti En cada paso tú estás En cada paso tú estás Nada nos detendrá Hey Nada nos detendrá Hey Oh Nada nos detendrá Hey Oh Oh Jesús Eres mi eterno destino Jesús, 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 eres mi eterno destino Nada nos detendrá Jesús, eres mi eterno destino Jesús, eres mi eterno destino Jesús, eres mi eterno destino Jesús, eres mi eterno destino